Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un vídeo más de Guild War 2, esta vez es para enseñaros a cómo armonizar nuestros anillos ascendidos que bueno, como sabéis, después de la actualización nos han metido 100 niveles de fractales y por lo tanto vamos a tener que llevar más resistencia a la agonía entonces, si subimos los puntos de dominio de aquí en Tyria, subimos los puntos de sintonía fractal hasta el rango 2 nos darían este canalizador de agonía, esta segunda mejora que nos serviría para comprar estos objetos, la esencia agónica con esto vamos a poder armonizar los anillos y esto nos sirve para poder llevar otra runa más de resistencia a la agonía como veis, en vez de llevarlo de toda la vida de una resistencia de estas que se compra con reliquias fractales y luego la que podemos comprar que antes se llevaban dos, pues ahora podemos llevar tres infusiones de resistencia bueno, la que se nos añade nueva es igual que la que teníamos cuando infundimos que son estas que se pueden comprar en el bazar o las podemos ir fabricando nosotros entonces, para armonizar un anillo tenemos que hacer esto, lo de tener primero de todo los dos puntos estos en sintonía fractales, los dos rangos, los dos primeros y una vez que ya los tenemos nos vendríamos aquí a fractales hablaríamos con el NPC este, va a que nos envíe al laboratorio y aquí tengamos el nuevo mercader entonces, tendríamos que comprar las esencias estas que son las que nos hacen falta para armonizar los anillos solo nos hace falta una por cada anillo, o sea que pillamos un par así yo me las voy guardando y también os recomiendo que compréis dispositivos de extracción de infusiones ya que si armonizamos un anillo y tenemos puesta alguna infusión, lo vamos a perder, ¿vale? esto es igual que cuando infundimos un anillo, lo mismo si lo hacemos y tienen infusiones puestas, las vamos a perder entonces, ahora con estos nuevos dispositivos de extracción lo que podemos hacer es aprovechar las infusiones, ¿vale? y no echarlas a perder voy a comprar un par aquí y bueno, pues una vez que ya tenemos esto nos haría falta también una infusión de más uno piedras filosofales y el anillo que queremos el anillo no es necesario que esté infundido, ¿vale? como sabéis, se pueden infundir para tener la casilla más de infusión a la agonía o tenerlo normal con la infusión defensiva o ofensiva entonces, para los que estéis empezando a jugar ahora da igual como lo hagáis, ¿vale? si el anillo está infundido o no entonces, os va a ser mucho más fácil en vez de infundir un anillo empezar armonizando, ¿vale? porque con tener el rango 2 este de los dominios de Tyria de sintonía fractal ya le vais a poder poner una runa de estas un hueco más de infusiones a la agonía entonces esto supongo yo que iréis más rápido haciendo esto que consiguiendo bueno, los cristales esos que hacen falta de los fractales para infundir entonces, primero podéis armonizar el anillo y después infundirlo en mi caso, bueno, yo aquí tengo 2 y voy a utilizar el infundido este que lo tengo con el guardián también, bueno, simplemente necesitamos esto la infusión de más uno la esencia, piedras filosofales y el anillo una vez que lo tenemos todo vamos a la forja mística y bueno, lo vamos colocando solo se utiliza una esencia una piedra filosofal una infusión de más uno que está bueno, sabéis que son las que tocan en los fractales o bien las podemos comprar y metemos el anillo como veis, una vez que lo metemos le damos a forjar y aquí está el anillo con las 2 casillas de infusión a la agonía esto nos va a ayudar bastante a la hora de ir a fractales de nivel alto ya que tenemos un espacio más y podremos poner más infusiones de agonía solo funciona con los anillos de momento no sé si en un futuro se podrá hacer con algo más pero bueno de momento, según tengo entendido solo es con los anillos entonces, bueno, como veis aquí le podríamos meter la infusión esta que se compra con reliquia aquí se la voy a poner como sabéis, se pueden comprar las de más 5 o las de más 7 si tenemos ya acceso al mercader este nuevo que hay aquí y bueno, ya tendríamos la de más 7 yo en mi caso tengo aquí unas cuantas de más 5 que son las que voy a utilizar para enseñaros como va a esto le pondríamos la de más 5 y otra de más 5 mismo y entonces, pues, bueno comparado como estaba antes de la actualización pues ya llevaríamos 5 más de resistencia a la agonía entonces, como he dicho lo podéis hacer con los anillos los tengáis infundidos o no eso da igual de hecho, mira voy a hacerlo con un... con el anillo este que no lo tengo infundido para que veáis que funciona también a ver que lo encuentre por aquí la esencia el más 1 de agonía y la piedra filosofal lo metemos le damos a forjar y como veis nos dan el armonizado no sé si es un fallo o qué pasa pero nos saca el anillo con otro nombre si os fijáis el de Dory que era... a ver es que creo que los tengo también armonizados aquí sí, aquí están armonizados bueno, el de Dory que es este cuando no está armonizado hay un fallo con los nombres y estarán cambiados o algo o ya lo han hecho así a 3D no tengo ni idea pero bueno como veis no lo tengo infundido pero bueno ya tiene una casilla más de infusión a la agonía porque lo hemos armonizado una vez armonizado el anillo si queremos luego lo podemos infundir o sea que no hay problema pero siempre que hagamos esto sobre todo usar el extractor este para quitar las infusiones de agonía porque si lo metemos con las infusiones las vamos a perder todas nada más espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!